hoy se me hizo débil la frente y el paso triste hoy se enturbió la tarde porque estuve a un paso de olvidarte mañana traerá la hora del recuerdo la hora de la calma pensaré juiciosa y comedida que todo estuvo bien que qué suerte tuve y las horas pasarán como si no y volveré a casa y me quitaré los zapatos y me acostaré a ver cómo caen estrellas del cielo raso